Salmos 37.8 Deja la ira y desecha el enojo No te exites en manera alguna a hacer lo mal Mire, la Biblia está diseñada de tal forma Que todo lo que nosotros vamos a experimentar Lo podemos encontrar ahí No podemos ni siquiera imaginar cuánto problema Nos podemos ahorrar por escuchar la palabra de Dios todos los días Es como el mejor consejero, la mejor ayuda La mejor escuela, el mejor mentor, el mejor coach El mejor líder, el mejor padre La mejor universidad con drodo y maestría y doctorado Así que si hoy todavía cree que no ha alcanzado su mejor versión Y todavía hay puntos de mejora Como el carácter o el enojo Mire, nosotros no nos podemos dar cuenta Como ahora mismo el mundo nos bombardea en el área de las redes sociales Con información falsa O con verdades retorcidas que de alguna manera son mentiras disfrazadas Nos termina drenando, robando la paz Para dejar entrar el enojo, la ira Y poder desahogarnos por medio de las redes Y sacar eso que tenemos acumulado en forma de ira y de enojo Convirtiéndonos en nuestra peor versión Salimos y nos encontramos en el tráfico Como que ya venimos cargados Y en automático volvemos a pelear Nos volvemos a enojar Nos volvemos a molestar Y, ¿sabe qué es lo que termina pasando? Es que perdemos nuestra paz Todo esto sin que nosotros nos demos cuenta Abre puertas para que de alguna manera Mire, empecemos nosotros a justificar hacer el mal Nosotros terminamos siendo lo que escuchamos Lo que miramos y con quien nos juntamos Así que, mire cómo funciona para perder todo Por lo cual ha luchado toda su vida Primero la ira Después el enojo Y de esa manera abrimos puertas Para ya no solo dejarlo en un pensamiento Sino que ahora estamos buscando hacer el mal Recuerde que somos lo que miramos Lo que escuchamos y con quien nos juntamos Si usted busca aprender y lograr ser mejor todos los días Mire, es importante empezar a juntarse con personas de bien Ahora tomemos la decisión No solo de escuchar algo que nos haga un mejor ser humano Mire, es importante empezar a cambiar nuestros hábitos Como por ejemplo Dejar de ver la prensa Dejar de ver esas noticias Que en determinado momento nos están cargando de información Que no es correcta Y mire, usted verá En menos de un mes estará tomando mejores decisiones Y ya no va a parar de crecer Aprender, servir y ayudar Va a encontrar a la Biblia Mire, como es el libro perfecto Diseñada especialmente para que nosotros Podamos crecer Y poder seguir esos pasos Que Cristo dejó para nosotros Vamos a orar Padre te damos gracias Te pedimos perdón por nuestros pecados Señor Te pedimos Padre Que saques la ira Que saques el enojo Que saques cualquier plan Que podamos tener en nuestra mente Para hacer el mal Por empezar a cambiar esos hábitos Para poder hacer tu voluntad Todo esto te lo pedimos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo 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 Gracias.